Por un motivo mi vida contenta está Al parecer le llegó lo que esperaba El tiempo rey nos dio la casualidad Pa' que su amor con el mío se encontraran Por un motivo mi vida contenta está Al parecer le llegó lo que esperaba El tiempo rey nos dio la casualidad Pa' que su amor con el mío se encontraran Ahora entiendo que cuando con fe se anhela Se tiene todo la misma nos lo depara Y hoy que llegaste tú me has hecho sonreír La tristeza de mí fue despojada De nuestra parte está Que sigamos así Y en nombre del amor hasta el final Música Cuando mi pena muchas veces invoqué Un incentivo a mi pobre alma desganada Sin rumbo fijo tanto y tanto caminé Por largo tiempo sin esperanzas de nada Cuando mi pena muchas veces invoqué Un incentivo a mi pobre alma desganada Sin rumbo fijo tanto y tanto caminé Por largo tiempo y aún sin encontrar nada Pero hoy entiendo que cuando con fe se anhela Se tiene todo la misma nos lo depara Y hoy que llegaste tú bondadosa y gentil Tan solo para mí de Dios mandada De nuestra parte está Que sigamos así Y en nombre del amor hasta el final Y hoy que llegaste tú bondadosa y gentil Tan solo para mí de Dios mandada De nuestra parte está Que sigamos así Y en nombre del amor hasta el final Música